Sí, nosotros contestando la pregunta, pues sí, hay ya un contrato, un acuerdo con el Banco Mundial donde se va a realizar la obra del alcantarillado completo del municipio Cabecera de Moca. De igual manera, la construcción del alcantarillado y una planta en el municipio de Gaspar Hernández y van a tocar los demás sectores que van a beneficiar y van a solucionar en más de un 80% de la problemática del alcantarillado y sistema sanitario de nuestro municipio de Moca y de Gaspar Hernández. Los logros, bueno, nosotros gracias a Dios hemos logrado en estos 15 meses que tenemos en la administración de Cobra Moca que la población sienta una gran mejoría en lo que es el servicio de agua potable. Nosotros hemos logrado impactar de manera directa más de 30.000 familias en lo que tenemos y tenemos programado pues que este año, 2022, sea de mucho más provecho, no solo por el proyecto que se iniciará sino por los planes que tenemos de ejecución dentro de la institución, apoyados siempre por nuestro presidente Luis Abinader para seguir impactando más familias con el preciado líquido del agua potable.